Ok, Shalom, toda honra, gloria y alabanza se da de Yahweh, Baha Shammu, Yavushai, Baha Shammu, Kachodash, doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran Pedro Molina y un Shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Yo soy la hermana Malakia con otra lección y esta lección va a ser basada en en un día festivo que estamos a punto de recibir. Ok, que es lo vamos a leer aquí en el libro de Levítico capítulo 23 y voy a empezar desde el 1. Sí, dice habló Yahweh a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Sí, y de ahí voy a brincar un poco para abajo. El versículo 4 dice estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero a los 14 del mes, entre las dos tardes, la Pascua es de Yahweh. Ok, y ahorita actualmente estamos en el primer mes del año nuevo. Sí, el año nuevo empezó con la luna nueva que apenas tuvimos. Sí, y este fin de semana, el domingo, el domingo será la Pascua, que viene siendo el día 14 a la puesta del sol, pues, si me hago explicar. Sí, porque entendemos por las Escrituras que nuestros meses y nuestros años, el calendario es basado por la luna y los días son basados en el sol. Entonces, después está sol y es el día siguiente. Sale el sol, se pone de nuevo, se baja el sol y es el siguiente día. Así es como se guardan los días conforme a la Biblia. Ok, y eso lo pueden encontrar en el libro de Génesis, eso lo pueden encontrar en Samuel, en el libro de Sidrales. Sí, y así es como nosotros guardábamos los días como identificábamos diferentes días. Sí, entonces, como dije de nuevo, este domingo va a ser la Pascua, que esa es otra lección que tengo pensado hacer aquí prontamente, quizás con el hermano Yewajana, ¿verdad? Pero, bueno, dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Yeháhuah. Entonces, a la puesta del sol, el día 14 es la Pascua de Yeháhuah. Dice, y a los 15 días de este mes... Dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yeháhuah. Siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendrás santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ok, pero ese es el punto, que estamos por entrar también en la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y los panes sin levadura es algo como expliqué, guardamos siete días. Sí, entonces, como ya explicamos, cuando se pone el sol, a la salida del sol es un día. Sí, para que no se basen en lo que es lunes, viernes, sábado, domingo. No, es de sol a sol. Entonces, de sol a sol, siete puestas del sol vamos a guardar el día de la fiesta de los panes sin levadura. Y tiene un porqué, tiene un significado. Sí, porque estos días festivos que tienen esta gente en el mundo, realmente no tienen significado. Y el significado que tienen son significados paganos. Sí, vienen de cosas paganas, vienen de idolatría, vienen de basura. Pero realmente nuestros días sagrados, nuestros días festivos, tienen un significado, tienen sentido. Y son bien importantes en nuestra herencia. Ok, entonces, yo quiero hablar un poco sobre lo que viene siendo la fiesta del pan sin levadura. Porque mucha gente ni ha escuchado eso. Ok, entonces, de ahí. Y otra cosa es que a veces no han escuchado de esa fiesta porque hermanos le dicen solamente la Pascua. Sí, porque la Pascua es... El día 14 de la puesta del sol es el día que guardamos. Sí, que hacemos la ceremonia, ¿verdad? Hacemos el servicio de la Pascua. Se cocina el borrego, todo eso y lo que queda ya se bota. Sí, pero además de eso, el resto del fin de semana es esa fiesta de pan de levadura. Y empieza el día de la Pascua. Entonces, la Pascua y el día del pan sin levadura o la fiesta del pan sin levadura son sinónomos. Sí, los puedes intercambiar porque el primer día de la fiesta del pan sin levadura empieza con la Pascua. Sí, para que entiendan. Este es el libro de San Lucas, capítulo 22 y versículo 1. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Sí, que también se le dice Pascua, que son los siete días. Entonces, de ahí vamos a brincar a Éxodo. Éxodo, capítulo 13. Aguantenme. Ok, voy a empezar en 29. Y esto está dando la historia de lo que pasó en la Pascua, ¿sí? 12 y 29, Selakia. Aguantenme, Selakia. Ok. 12 y 29, dice. Y lo voy a hacer breve. Y aconteció que en la medianoche Yahawa iró a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egiptos. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto. Un muerto. Sí, porque Yahweh vino y mató a todos. Todos los primogénitos. Dice. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id a servir a Yahawa como habíais dicho. Toma también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho y idos y bendíceme también a mí. Sí, eso es grave porque el Faraón le está pidiendo a Moisés que lo bendiga en el nombre de Yahabasham Yahashai por tanto mal que le estaba pasando. Porque por el terror de Yahabasham Yahashai es como supo que él es Dios. Sí, dice. Y los egiptos apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y hicieron a los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés y pidiendo de los egiptos alajías de plata y de oro y vestidos. Ok, pero el punto era eso. Ese es el significado de esa fiesta de pan sin levadura porque cuando salimos de Egipto después de la salvación de Yahabasham Yahashai no teníamos tiempo de esperar ahí. Sí, andábamos a prisa, a prisa y el pan, el pan que estábamos cocinando no tuvo tiempo para que esa levadura se levantara el pan. ¿Me entienden? O sea, el pan no se infló. ¿Has de cuenta? Estaban comiendo tortillas de harina. Sí, porque no tuvieron tiempo de que la masa se sentara, se inflara y luego la cocinara. No, todo era rápido, era rápido. Entonces así, así como lo cocinaron o así como lo prepararon, así se los tuvieron que llevar. Sí. Y voy a brincar un poco para arriba en versículo 14. Y este día os será en memoria y los celebrarás como fiesta solemne para Yahabua durante vuestras generaciones por estatua perpetua, que quiere decir por siempre, y se los celebrarás. Entonces, siete días comarás panes sin levadura y así el primer día haréis que ya no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que come levadura leudado, desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ok, y eso es el punto que esto, esto son las fiestas que nosotros guardamos. Entonces, hay que sacar la levadura que tenemos en nuestras casas, ya sea en estas diferentes comidas, ya si lo tengas en el refri, si lo tengas en los diferentes gabinetes, verdad? Hay que sacar esa levadura, ahora lo puedes tener afuera de tu casa y después de los siete días lo puedes volver a meter, sí, pero debe de ser, debe de estar fuera de tu casa. Ahora, para aquellos hermanos que viven con sus papás o sus familiares o quizás tú vives con alguien, hey, ahí es donde viene la gracia, sí? No vas a sacar todo lo que tengan tus papás o quien viva contigo, pero tú durante esos siete días estar consciente de lo que estás consumiendo, la pasta de dientes que usas, la comida que vas a comer, diferentes cosas que tengan levadura, ya sea jabones, hey, lo que sea, lo que sea, hasta la agua. Y dicen, hey, deben de fijarse en la agua que toman porque a veces tienen diferentes cosas, verdad? Pero así es, man, así es, eso es nuestra herencia, esta es, esto es el día festivo que vamos a empezar a guardar desde el domingo en la noche, sí? Entonces, solamente espero que haya sido edificante y exhortante, toda un reglón y alabanza. Ha-Yahua, Ba-Hasham-Yahua, Ba-Hasham Ha-Kakwadash, Shalom Abab Abor.